y oye que tal? ¿como estas? Buen dia Bien, bien Eso... ¿Como es tu nombre amigo? Santiago Santiago. ¿Que vas a hacer ahora? vamos a tirar de paracaídas eso es, vamos a tirar de paracaídas una experiencia increíble vamos a ir con la familia que mas va en el vuelo eso es, vamos a subir a 10.000 pies de altura vamos a abrir la puerta y vamos a saltar a mas de 200 y creo que por ahora Santi tu estas listo si, estoy listo vamos a dirigir el santo punto Santi preparado tu pediste un uber aquí tenemos nuestro uber es cierto que nos va a llevar a los cielos perfecto y 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